Un fotógrafo y un camarógrafo y fuimos a visitar a Luis Díaz, que lo habíamos conocido en el aeropuerto el día que lo deportaron. Es más, Luis Díaz venía en el avión en que nosotros veníamos. Por eso fue que me da mucho gusto también volver a Patsum. Bueno, aquí hay unos anuncios que es de advertencia. Nosotros estamos grabando lo que está pasando, así que la advertencia dice que al estar ustedes aquí ya están dando autorización para que podamos usar su imagen y su voz. Entonces, si alguien no está de acuerdo con eso, le vamos a pedir que esté detrás de la cámara, ¿no? Pero para que estemos todos advertidos. ¿Para qué es esa grabación? Yo he estado trabajando otro documental que se llama La Vuelta en U, que es qué pasó con las personas después de la arreglada de Postville, ¿no? Y muchos tuvieron una vuelta en U. Regresaron a Guatemala o legalizaron su situación. O sea, es una doble vuelta en U. De eso se trata. Bueno, déjenme decirles cuál es mi plan para hoy. Primero, pues quiero agradecer a la municipalidad, al alcalde, a Armando, ya le cambié el nombre, sí, Armando, y a Jorge, por la invitación y la hospitalidad a la asociación, a doña Josefina, que fue quien me, primero me manifestó la inquietud de que yo visitara Patsú, se lo agradezco, y a todos ustedes por estar aquí hoy domingo, pues mis más sinceros agradecimientos. También quiero agradecer a Beatriz Gallardo, que está abajo preparando la proyección de las 10 y 30. Beatriz ha sido la coproductora del documental Abusados, y llevamos varios años de trabajar juntos en temas de filmaciones, documentaciones, y ahora, pues en el caso de acompañar a los migrantes, a nuestra camarógrafa, Merlin, ¿tú no estás? Tom. Tom. Y ellos vienen del canal de la universidad, y además nos están apoyando con el proyecto de la vuelta en U. Lo que yo creo que vamos a, quisiera tratar de hacer hoy, es explicarles cómo he llegado aquí, a este momento en mi vida, y a ellas Beatriz, Beatriz Gallardo, ya ven, ambos son muy patriotas, que no quiere decir que sean miembros del partido. Después de explicarles cómo es que he llegado aquí, quiero explicar de qué se trata la famosa Visa U. ¿Cuántos de ustedes han oído Visa U? Bueno, a ver, levanten la mano. No, casi todos, no todos. Bueno, y vamos a hablar cómo la Visa U se aplica al caso específico de Postville, ¿no? Y luego, cuál es la diferencia entre las personas de Calderas, de Panimaquín, de Chimachoy, de dueñas, que han optado y recibido esa Visa U, y gente, por ejemplo en Pazú, y en otros lugares, que no ha recibido ese beneficio migratorio. Luego, yo lo que quiero es escuchar sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, y compartir un poco qué es lo que han experimentado ustedes, cómo ven su situación, y para finalizar, qué creen ustedes que se puede hacer, ¿no? Qué es lo que puede hacer, sobre todo con el gran apoyo de la municipalidad, ¿no? Una de las cosas que doña Josefina me dijo cuando hablamos por teléfono, fue, dice, yo quiero un curso de computación para tener un correo electrónico. Y al día siguiente, hablé con Bea, y me dijo, yo conozco a Jorge, y el trabajo de Jorge es, concretamente, apoyar a la población de Pazú en la comunicación electrónica. Y aquí lo que hay son cursos gratis para aprender a usar las computadoras, y después vamos a ver cómo eso puede ayudar a la comunicación entre familias aquí, en el exterior, y en otras partes de Guatemala y del mundo. Y cómo aquí es gratis, ¿no? O sea que, así como ustedes usan el celular para hablar con sus familiares en otros lugares, la computadora no es más que una extensión del celular. Y eso es algo que, si se recuerdan algunos de los que están aquí, antes de que yo era celular, ¿no? Cómo era la comunicación. Era más difícil, más costosa, y hoy, pues, ha hecho el mundo mucho más pequeño. Bueno.